Aunque aún no hay datos exactos de la afectación a los cultivos por el fenómeno del niño, tanto el sector exportador como productivo se muestran preocupados, por lo que prevén será un bajo rendimiento en la producción agrícola. Los productores ya nos están diciendo, nos han comentado que si no llueve en esta semana, entonces su producción va a ser baja, va a afectar los rendimientos por manzana, en el caso del frijol, que es uno de los productos que se encuentra dentro de los primeros 20 productos exportables. Nosotros lo que estamos hablando es de que definitivamente tenemos problemas en el sector agropecuario por los diferentes problemas de sequía que se tienen especialmente en el Pacífico y el Corredor Seco. Una vez cuantificando el daño, los productores esperan reunirse inmediatamente con el gobierno para reducir las metas productivas y exportadoras planteadas a inicios de año. Maíz, estábamos hablando de que se iban a sembrar 200 y pico mil manzanas, que estábamos hablando alrededor de 3, 4 millones de quintales. Creemos que esa meta no se va a cumplir. O sea, frijol sí puede ser que se cumpla, aunque han habido sus problemas, ¿entendés? Pero sí, el maíz no se va a cumplir porque sí han habido problemas en maíz, ¿verdad? Los productos más golpeados son maíz y frijoles en la parte de la sequía. Esto es un alto riesgo que tiene el sector exportador nicaragüense porque son factores endógenos donde nosotros no podemos realmente incidir en la naturaleza y por lo tanto se miraría afectada el comercio.